Pues vamos a ver la última pieza de hardware. Bueno, la última consola que tenemos es el PlayStation 2. Es el modelo Slim. Como ven, está un poquito cateado el pobre. Tiene una marca ahí circular. Voy a contar por qué. Porque está fallando el detector, que es por acá. Detecta cuando cierra la tapa y empieza el funcionamiento del aparato. Pero estoy fallando y marca esa parte para ponerle un vaso de vidrio ahí y pudiera jalar bien. Pobrecito, está muy viejo. Bueno, pues aquí vemos los puertos de memorias. Gracias a Dios, en una memoria caen muchos juegos. Son de bastante capacidad. Aquí están los puertos de mando, uno y dos. Aquí vemos dos entradas USB, que servían. Bueno, puedes usar un mouse y un teclado. Bueno, yo he usado un mouse óptico en ellas y jalar bastante bien. Este es el botón para abrir. Vaso de láser. Aquí está el botón de encendido. No sé quién no podrá reconocer un PlayStation 2, pero bueno, ya a lo mejor los chavitos más chicos no saben de qué onda. Este es para ponerlo en red, para jugar en línea de algún modo. Y esta es la salida digital de audio. Esta es la multisalida para la televisión. Y esta es la alimentación. Como saben, pues había un PlayStation un PlayStation 2 que era FAT, que tenía capacidad para ponerle un disco duro, pero pues era más, pues más bronca con él. Va más despacio, pero era muy elegante con hacerle su charolita y todo el rollo. Bueno, aquí vemos un cable genérico de componente. Le recomiendo esto para, si quieren una mejor imagen en sus pantallas, pues, con su tele antigua. Pues uno de estos, si tiene entrada de estos, va a ver bastante bien. Mejora bastante la imagen, la calidad de la imagen. Es un cable genérico que no es de costo barato, pero hace buena, hace bien su labor. Aquí tenemos el eliminador de baterías, que ya no les llaman así, es un eliminador. No es la desgracia de este aparato, que necesitas este eliminador para poder conectarlo y que sea portátil hasta cierto punto. Y aquí vemos el DualShock 2. Este, lo compré ya en las últimas piezas que había en cierto, cierto supermercado. Algo que les recomiendo del DualShock 2 es que si van a darle mantenimiento y tienen que abrirlo, les recomiendo que se pongan unos guantes porque, no sé, si alguien tiene la información más detallada, pues, colabore. Pero, yo cuando llegué a abrir un par de gestos, este, los echa a perder por agarrarlos a mano pelona. Y, hice esa teoría mía de que, tengo que abrirlos con guantes para no echarlos a perder. Y no sé por qué, la verdad. PlayStation 2 vendió una friolera de 150 millones de consolas en todo el mundo. Muchas consolas. Juegos que yo prefiero, pues, hablo de Team Ico, pues, es Ico y Shadow of the Colossus. Son maravillosos y son exclusivos para la PlayStation. También estás en Egil 2 y 3, que son joyas. Eh, Resident Evil 4, que aquí descendió en sus gráficos, pero estuvo bastante bien la adaptación. Eh, pues, ahorita no hay en la mente. Un montón. Hay infinidad de juegos exclusivos, la verdad no me acuerdo. Jack and Clank, son exclusivos de Sony. Eh, Gran Turismo, un montón. Es una consola que, con la cual te la puedes pasar toda muy bien. Y ya sin problemas de, de que descarga esto, descarga el otro. Tienes un juego completo en tus manos. Muchas gracias. Les dobro Strider. Un poco ronco, no sé cómo me oigo. Pero, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.